¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Yo no sé si a ese auto habrá parado más allá No sé, pero vamos a investigar un poco ¡Qué puta! Venirte a por mí, pero con la cara destapada No tenemos gente por acá, necesito la mochila Tampoco tengo protección para mi culito ¡Ya sabía! Bueno chavales Espero que no me bajen, que no me bajen, que no me bajen Así que comentar, puntuar, suscribiros si aún no lo estáis Y bueno, pues espero traer más Call of Music Dadle al like si queréis más Vale, vale, no, 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 no tenemos que ir a ayudar Espero que sea pronto Venga, hasta luego, adiós Vale Eh, ay, necesito Botiquines, botiquines, botiquines Botiquines, botiquines, botiquines ¡Ah! Te como a muero, te como a muero, te como a muero No hay más botiquines No hay más botiquines En serio, no hay más botiquines Listo, ya están todos muertos Eh, necesito esto, botiquines Ya está, eh Nos la hicimos, nos la rifamos de acá Eh, un poco, un poco, un poco, un poco Puedo zafar de alguna Pero se chingaron a dos Neatronautocompas Sacrificaron dos Ay, hijos Nada, le hicieron muy bien a ellos, eh Dale, muchas gracias, chicos Eh Sí, sí, juego, juego, eh Eh, se la rifaron ellos, de hecho Se la rifaron muy bien Vale, me llevo este medikit ¡Dos! Hola, güey, hola, hola, hola Eh, regalo diamantes Soy pobre Soy pobre No No puedo regalar diamantes Así que perdón Perdón por ser la decepción Sí, sí, con lo justo, con lo justo Y, y los chats me tapaban, eh Me tapaban los chats Y, bueno Fue suerte, fue suerte Pero no sé si sobrevivimos a otra escuadra, eh Porque somos dos Contra una escuadra Complicado Cuando regale diamantes Cuando llegan los 500 Cuando llegan los 500 Se regalan diamantes Ah, por favor Llegame como ¿En serio? No pasa nada No pasa nada Si sacrificaron Eh, mañana hay video Mañana hay video Y pasado hay directo Así hago un video Y un directo Un video Y un directo Así que... No soy caca No pasa nada No pasa nada Nadie es inmortal A qué hora será el directo, ¿no? No sé muy bien Por ahí es temprano Por ahí es muy tarde Pero, por eso Activen la campanita Eh, diamantes Dos Bueno, un chico Muy bonito Y... Vale, va a ser uno Va a ser uno Vale, vale, vale Lo otro se fue Para allá Momentos en los que te llegan Es nervio, vale Había... Hay gente que va Hay gente que va Hay gente que va Hay gente que va Todo en el piso Todos en el piso Todos en el piso Todos en el piso Todos en el piso Bueno, bueno La hizo buena el compa La hizo muy buena Vale No hay nadie más Quedan cuatro Eh... Ahora mismo Estoy en... No, porque no me voy a pegar Nada Ah, pero estamos bien Quedan cuatro Probablemente Se les cuadra completa Nada Hay que mover No, a ver Por acá Por acá Por acá Por acá Sí Pero conviene ir por acá ¿En qué juega? Juego al móvil Móvil Eh... Entonces Nice, nice Por acá Por acá Vale Ya solo quedan tres Bueno chavales Solamente espero que os haya molado el vídeo Así que Comentar Puntuar Suscribiros si aún no lo estáis Y bueno Pues espero traer más Call of Music Darle al like si queréis más Y nos vemos en un próximo vídeo Espero que sea pronto Venga, hasta luego Adiós Bueno, bueno Vale Están arriba Tienen minas por todas partes Uy, se los reventaron ¡No! No Ay, no puede ser Vale Nada, pero estuvo buena Estuvo buena Estuvo buena Gracias No 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 El No